Hey, ay, 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 ay ¿Quién dice que no te pueda coquetear? Solo déjate llevar ¿Quién dice que entre amigos no se comen, no se comen? ¿Quién dice que entre amigos no se comen, amiga mía? ¿Quién dice que entre amigos no se comen? No se comen ¿Quién dice que entre amigos no se comen? ¿Quién lo prohíbe? Vivimos un amor de bandido No le copiamos a Cupido Cambiamos los mensajes por gemido Un juego prohibido Cuando chachamos siempre conmigo Y me gusta así la adrenalina La llamo y me camina Y eso es tome, yeah, tome, yeah Y me gusta así la adrenalina La llamo y me camina Y eso es tome, yeah, tome, yeah ¿Quién dice que entre amigos no se comen? No se comen ¿Quién dice que entre amigos no se comen? ¿Quién lo prohíbe? ¿Quién dice que entre amigos no se comen? No se comen ¿Quién dice que entre amigos no se comen? Amiga mía Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Pero sin testigo Tú me dices si paro o sigo Aunque sigamos siendo amigos Te lo digo Tú quieres conmigo, yo quiero contigo Pero sin testigo Tú me dices si paro o sigo Aunque sigamos siendo amigos Te lo digo Y me gusta así la adrenalina La llamo y me camina Y eso es tome, yeah, tome, yeah, tome Me gusta así la adrenalina La llamo y me camina Y eso es tome, yeah, tome, yeah, tome, yeah, tome ¿Quién dice que entre amigos no se comen? No se comen ¿Quién dice que entre amigos no se comen? ¿Quién lo prohíbe? ¿Quién dice que entre amigos no se comen? Damas y caballeros No se comen ¿Quién dice que entre amigos no se comen? Se dice que entre amigos no se comen Se dice que entre amigos no se comen Dímelo, hey ¡Ruso! Oye, máquina Así sos viejo como este Inundando el mundo Tú sabes Morenita Tú eres me rojo con coco Arrocito con coco Plá con plus Plá con plus ¡Bravo! ¡Es el final! ¡Es el final!